Bien pues aquí estamos otra vez ahora con el módulo 2 hablaremos de notaciones de conjuntos y de elementos como ya recordé en la introducción de este curso uno de los problemas con el que se encuentran los estudiantes los primeros días de clase las primeras semanas de clase es que se enfrentan a un conjunto de notaciones que a veces resultan casi crípticas y eso les se traduce en una dificultad añadida porque claro si uno empieza a ver letras griegas alfa beta gamma epsilon delta fis más letras griegas el pertenece el no pertenece la inclusión el sumatorio la unión el existe el para todo el productorio la fila ro etcétera y venga y más y más notaciones los racionales los reales el álex sub cero incluso letras del alfabeto hebreo el nabla el delta etcétera y más y más y más pues es lógico que al final pues esté bastante bastante perdido porque ya digo hay letras mayúsculas y minúsculas algunas se utilizan para unas cosas otras para otras hay letras escritas al revés hay subíndices y superíndices hay letras del alfabeto griego incluso algunas del hebreo al final no hay más remedio que debe pedir auxilio socorro pero tranquilos no son más que simples notaciones son abreviaturas de conceptos que es mejor escribir en forma condensada los matemáticos lo que hacemos es trabajar precisamente con abstracciones con conceptos si tuviéramos que escribir cada vez un tres renglones para de notar o para hablar de una cosa determinada pues al final saldrían los escritos exageradamente largos para eso utilizamos estas abreviaciones y estos símbolos símbolos que a difícil pues es difícil asimilar estas notaciones es difícil asimilar sólo se asimilan después de trabajar con ellas y escribir y reescribir muchas veces lo que quieren decir en las notas que acompañan este curso os podéis encontrar una lista con los símbolos más usuales y con sus nombres muchos de ellos tener cuidado porque tienen significado diferente según el contexto con el que se esté con el que se esté trabajando pero recordar sobre todo que una buena notación a los matemáticos nos facilita mucho las cosas porque nos acelera la manera de pensar y la manera de deducir y de realizar luego las demostraciones en este módulo veremos algunas notaciones relacionadas fundamentalmente con conjuntos y con intervalos de la recta de la recta real así que por lo tanto no os asustéis con esto de las notaciones vamos a ver sólo unas pocas ya digo que para asimilarlas lo que hay que hacer es trabajar pero por lo menos a partir de ahora ya no tendrían por qué asustaros adelante